Música Mi nombre es John Transmuel del Mundo, además por el Jai, mi nombre es Kevin, actuar de los hombres, mi nombre es 890-16-7878 Nosotros somos alumnos de la Universidad Mariano Gálvez, empezamos el sexto semestre y este es nuestro proyecto de autómatas, el cual lo vamos a presentar. Nuestro proyecto en resumen es una máquina CNC que construimos a partir de 10 viejos o reciclados de computadoras que ya nos servimos. Creamos esta máquina orientada al código binario que nos imprime cualquier palabra que nosotros queramos imprimir, nos la traduce al código binario. Para esto utilizamos varios programas, entre los otros es el SPRL, para este le ingresamos la cadena o el mapa de bits que ya nos traduce la orden hacia nuestras máquinas. Acompañémos la máquina que nos va a explicar más acerca de los automatos. Si se pueden dar cuenta de que funciona con dos automatas, uno automata es el que nos traduce las imágenes al código binario, y el otro automata es el que maneja los ejes como se podrán dar cuenta en la pequeña demostración que vamos a hacer ahorita mandamos la imagen, la imagen se carga a nuestro Arduino y nuestro Arduino envía las señales de voltaje para que los ejes se muevan como les mencioné esto funciona a través de un automata y esto es nuestro CNC y nuestro proyecto final Gracias por ver el video y lo que hace esta máquina es traducir números normales a los romanos y los romanos a los normales aquí le ingreso una cadena de números romanos y la traducir en números normales si podemos ver incluye fecha y hora y voy a ingresar un número normal para que me llevan para que lo traduzca al número romanos ahí está mi nombre es Alan, este es el curso de Autónomas y Lenguajes Formales del sexto semestre de Ingeniería y Sistemas les mostraré el proyecto el proyecto consiste en una máquina de cambios en donde habrán dos pantallas una en el modo administrador en donde el administrador va a colocar los diferentes tipos de cambio que tendrá la máquina y el otro es el modo usuario en el modo administrador hay tres botones uno para guardar los datos y otro para mostrar el importe con sus respectivas monedas convertidas aquí en el modo usuario el usuario ingresará lo que desea cambiar y podrá tener múltiples opciones que le podrá dar para hacer el tipo de cambio que quiera por ejemplo si quiere diez centavos dice recibiste mil monedas que es igual a cinco quetzales lo que sucede aquí en el modo administrador el importe es donde se descuenta la cantidad de diez de las monedas y como ingreso cien quetzales automáticamente se suma a la a la variable que contendrá los la cantidad de billetes de cien quetzales que ahora es de trescientos mi nombre es David Carrera Armas soy alumno del sexto semestre de ingeniería y sistemas en la Universidad Mariano Galvez de Zacapa mi proyecto es un automata de una máquina dispensadora que a continuación les mostraré el funcionamiento mi proyecto es un automata de una máquina dispensadora funciona de la siguiente manera seleccionamos el producto que queremos comprar ingresamos el monto del dinero y le damos en recibir producto a continuación el automata entra a un ciclo y mira los estados y revisa si se cumplen todos o iba a un estado de aceptación y entregar el cambio y el producto que sería el estado final mi nombre es Carlos Fernando Cordón Estrada mi carnet es el 1190-168644 soy estudiante de texto semestre de ingeniería y sistemas en el curso de autómatas y lenguajes formales mi proyecto se trata de un analizador léxico de sentencias SQL bueno soy Héctor Rolando estudiante del sexto semestre de la facultad de ingeniería y sistemas de la Universidad Mariano Galvez de Zacapa a continuación presentaré mi proyecto del curso de autómatas y lenguajes formales el proyecto consiste en un traductor Morse estamos hablando de texto a Morse hecha en Java con emulador de sonidos ejemplo y también trabajada con una máquina de Turin con la herramienta J-Flap veamos el ejemplo y también trabaja con un Mi nombre es Ariel Ruiz, estudio ingeniería de sistemas y pertenezco al sexto semestre. El día de hoy yo les voy a exponer sobre mi máquina de Turing que está basada hipotéticamente en una lavandería. Mi proyecto es una máquina que cifre de cifra texto basada en el método César que pertenece al cifrado por sustitución y consiste en que a partir de una letra seleccionada nos moveremos tres espacios a la derecha. Por ejemplo, la A será sustituida por la letra D. Le daremos un archivo y procederemos a encriptar su contenido. Presionamos el botón encriptar y nos aparece el número de caracteres que contiene este texto. Copiamos el texto y lo pegamos en la máquina de desencriptar. Lo desencriptamos y nos aparece el color mundo. Este procedimiento lo repetiremos en nuestra máquina de Turing. El signo menos es para indicar que encriptaremos. Empecemos el recorrido de la cadena, lee uno, entonces va a escribir que ya encontró un carácter. Este procedimiento se repite hasta que llegue al estado final. Soy Robert Arana, estudiante del sexto ciclo de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Mariano Galvez. Mi proyecto para el curso de Autómatas y Língeles Formales es un autómata determinista estructurado como un analizador léxico. A continuación vemos un pequeño ejemplo de cómo funciona el analizador léxico. Por ejemplo, ingresamos la cadena A más 5B y nos va a devolver el valor que representa cada token. Ahora lo vamos a ver, pero cómo funciona en la forma de automato finito determinista. Tomamos la misma cadena y la vamos a analizar. Vemos cómo va recorriendo cada uno de los estados hasta llegar al estado de aceptación. Ahora lo vamos a ver. Hola, soy Shelby Rodríguez, curso del sexto semestre de Ingeniería y Sistemas. Y a continuación les mostraré mi proyecto final del curso de Autómatas y Lenguajes Formales, el cual es un programa que realiza operaciones básicas como lo son suma, resta, multiplicación y división a través de un proceso de máquina de Turing. A continuación les mostraré mi proyecto final del curso de Autómatas y Lenguajes Formales. Gracias.